La Dirección de Investigaciones de Jefatura de Policía de Artigas aclaró una serie de hurtos de joyas y camisetas efectuados en la ciudad días atrás. El comisario Sergio Bastos, junto al comisario de seccional segunda Richard Martínez, explicó al respecto. En las últimas horas se realizó un procedimiento donde se logró aclarar una serie de hurtos en fincas, hurtos importantes de joyas y prendas deportivas, ocurridos en esta ciudad, lográndose aclarar varios hurtos en esas fincas. Se detuvo el autor, se aclareció que se puede establecer. Sí, efectivamente, se recibe la información de que había algunos equipos de cuadros de fútbol profesionales que habían hurtado, habían comprado, personas habían adquirido esas indumentarias. Se logra incautarlas y reconocidas por los denunciantes. A raíz de eso se procede a la detención del supuesto autor. Con allanamiento, con orden de allanamiento y inspección, se logra incautar además efectos joyas y billeterías que también hacen parte de los diferentes hurtos que hubieron en el mes de febrero y marzo en la ciudad de Artigas. Lográndose, es así, recuperar varios efectos que ustedes hicieron en las imágenes, donde fueron reconocidos por los denunciantes en la oportunidad. Existiendo más joyas o billeterías que todavía no fueron reconocidas y que se encuentran incautadas para quien la reconozca o justifique su propiedad. El procedimiento fue un procedimiento que arrancó por investigaciones y se contó con la valiosa colaboración de la decisional segunda, que concomitantemente estaba trabajando en un procedimiento similar donde le aportan detalles e información relevantes para que completáramos el procedimiento. La persona fue detenida, sometida a la justicia, fue procesada por la misma en el día de ayer, por la Comisión de Reiterados Delitos de Hurto, artículos 3, 40, 54 y 60 del Código Penal. ¿Se trata de? Freddy Marcelo Severo Faustino. Nosotros trabajamos, formamos un equipo de trabajo, ellos habían colectado un poco de información, nosotros también estamos trabajando en el hecho que para llevar a una persona a la justicia tenemos que juntar una serie de elementos para poder relacionarlos con los hechos, cosa que lo hicimos y después complementamos con lo que tenía investigaciones y luego se logró el éxito del procedimiento que fue el esclarecimiento de esta cantidad de hurto que se venía dando, principalmente se nos dio en el periodo de carnaval, que estaba creando un poco de alarma y nosotros el compromiso que teníamos era de tratar de aclarar estos hechos. ¿El detenido y hoy procesado fue autor de todos estos hechos? Nosotros lo teníamos relacionado con los efectos incautados reconocidos por 5 denunciantes. Tenemos 5 hechos que fueron denunciados desde el 15 de febrero hasta el día 3 de marzo más o menos, que ya fueron aclarados y reconocidos los efectos que tenemos ahí a la vista. Quiero destacar a través de ustedes el trabajo en conjunto que se realizó con el personal de Dirección de Investigaciones, el personal de Seccional Segunda, que a través de la colección de información, como les dije, se logró aclarar estos 5 hechos que nos tenían preocupados en la ciudad de Artigas.